3ABN presenta Anclas de la Verdad Con el pastor Rafael Montesinos y la serie El Enigma de la Deidad Bienvenidos a una nueva serie de Anclas de la Verdad Y queremos decirles que estamos muy, muy contentos de poder traer este programa a ustedes Y poder estar en sus hogares, así mismo como ustedes también, compartiendo con nosotros estos mensajes de Anclas de la Verdad Ustedes como ya bien saben, en la serie Anclas de la Verdad son cinco temas desarrollados por un predicador, un pastor o evangelista o profesor Que nos trae información y mensajes de las Sagradas Escrituras En esta oportunidad tenemos al pastor y profesor Rafael Montesinos El profesor, pastor Rafael Montesinos es un hombre de vasta experiencia en la predicación del Evangelio Así como también tiene una gran experiencia en la producción de programas radiales Él ha estado predicando y también llevando adelante programas que tienen que ver con estudio de la Biblia a través de la radio en la isla de Puerto Rico Uno de sus programas que también ha sido conocido en televisión es más, es el mensaje de la Biblia El mensaje de la Biblia es una página también que ustedes pueden acceder si van al buscador Google Y allí pueden encontrar el mensaje de la Biblia que el pastor Rafael Montesinos conduce Y también allí pueden encontrar muchos archivos que les van a ser útiles para conocer más de la palabra de Dios En esta serie como dijimos serán cinco temas bajo el título El misterio o el enigma de la Deidad El tema para esta oportunidad que el pastor Montesinos trae para nosotros será Dios es uno Vamos entonces a escuchar la palabra de Dios, la predicación, la presentación de este mensaje En los labios o de los labios del pastor Rafael Montesinos en los próximos minutos Y les aseguro que esta va a ser una oportunidad en la cual vamos a poder gozar y aprender mucho de la palabra de Dios Los dejo a continuación con el pastor Montesinos Montesinos, pero sin antes pedirles que inclinen su rostro donde quiera que estén Vamos a tener una palabra de oración Querido Padre que estás en el cielo, gracias te damos Señor Por permitir comenzar esta nueva serie de Anclas de la Verdad Y por traer este mensaje pedimos especialmente que tú estés con el pastor Montesinos Pero que también Señor estés con cada uno de quienes vamos a escuchar la palabra tuya A través de los labios de nuestro pastor Montesinos Acompáñanos y guíanos para que esta hora de mensaje pueda ser de bendición Para miles y miles que estarán viendo y escuchando de ti a través de este canal Te agradecemos Señor en el nombre de Cristo Jesús Amén ¿Qué tal hermanos y qué tal a la audiencia que nos sintoniza a través de la cadena de los tres ángeles? En el día de hoy vamos a estar comenzando una serie de temas interesantísimos por demás Muchas personas tienen una visión distorsionada de lo que es la Deidad, de lo que es Dios Y en el programa de hoy vamos a analizar por lo menos cuatro vertientes que existen al respecto Una vertiente dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una sola persona Que esas tres manifestaciones pertenecen a una sola persona Y no solamente a tres personas, no a tres personas Ellos dicen que en el Antiguo Testamento el Padre era Jehová En el Nuevo Testamento el Padre se convierte en el Hijo Y luego en Pentecostés el Hijo se convierte o se manifiesta como el Espíritu Santo O sea que Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres manifestaciones de un solo Dios, de una sola persona Eso se conoce como modalismo o unicitarianismo Tenemos otra segunda posición que se conoce como el arianismo debido a su autor Arrio Arrio decía que solamente hay un Dios, el Padre, nada más El Hijo es un Dios creado, un Dios de inferior calidad, un Dios secundario El Hijo no es el Dios Todopoderoso Y el Espíritu Santo es una mera fuerza activa, no es una persona Así que el arianismo prácticamente enseña que solamente hay un Dios Que Cristo es un Dios de inferior calidad, menor Y que el Espíritu Santo es una mera fuerza activa Eso nos crea un problema muy serio como veremos más adelante Luego tenemos otra tercera posición Le llamo los militarios Estos plantean el hecho de que Cristo y el Padre son dos personas diferentes Los dos comparten la Deidad A los dos se le llama Dios, tanto el Padre como el Hijo son Dios Y el Espíritu Santo es o una manifestación que surge de ambos O es Cristo mismo O sea que ellos ligan al Espíritu Santo con el Hijo Y afirman que el Hijo y el Espíritu Santo son una y la misma persona Y que por lo tanto la Deidad se conforma de solamente dos personas Finalmente encontramos una tercera o cuarta posición en este caso Que es la Deidad Triuna Algunos le llaman Trinidad Donde dicen que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Son tres divinas personas que comparten todos los atributos Y cualidades divinas propias de la Deidad Cual de estas cuatro posiciones establece la palabra de Dios Cual de estas cuatro posiciones está firmemente anclada en las Escrituras Comencemos entonces a ver que nos dice la Biblia Conozcamos entonces cual es el mensaje de la Biblia al respecto En el libro de Deuteronomio capítulo 4 Encontramos una cita interesante por demás En Deuteronomio capítulo 6 mejor dicho Y versículo 4 Dice allí Oye Israel O escucha Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno es Aquí hay mucha tela de donde cortar Podríamos estar hablando horas Sobre este solo versículo Que significa la expresión uno es Oye Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno es Para nosotros poder Entender lo que ese versículo implica Tenemos que leer varios versículos En la Biblia Y estos los voy a compartir con ustedes a continuación En el libro de Génesis Capítulo 2 Se nos relata como Dios creó al hombre y a la mujer Y Dios realizó el primer matrimonio En el jardín del Edén Allí nos dice en Génesis capítulo 2 Y versículo 24 Por tanto El hombre dejará a su padre Y a su madre Y se unirá a su mujer Y serán una sola carne Este versículo dice Que un hombre y una mujer Juntos son una sola carne Dos es igual a uno O sea que este uno puede ser uno compuesto No voy a entrar ahora en detalles En cuanto a la palabra griega Que es hebrea Que se utiliza aquí Ejad Y compararla con la palabra Yajid Que es la otra palabra hebrea Que también significa uno No necesito entrar en detalles Con el idioma hebreo Para analizar esto Porque la Biblia nos provee Amplia evidencia al respecto Que nos va a ayudar a entender El significado De la palabra uno En este caso Cuando se aplica a Dios Así que ya podemos ver Según este versículo Que uno No necesariamente Esta expresión uno No necesariamente Implica Una sola cosa O una sola persona Dos Pueden ser uno Según vimos en este versículo En el libro de Génesis Capítulo 3 Versículo 22 Encontramos otro pasaje singular Adán y Eva comieron Del fruto Que Dios les prohibió Que comiesen Ahora Dios tiene que resolver Este problema Así que aquí Dios habla ahora En Génesis capítulo 3 Y versículo 22 Dice Entonces el Señor Dios dijo He aquí el hombre es como El hombre ha venido a ser Como uno de nosotros Conociendo ahora El bien y el mal Cuidado ahora No vaya a extender su mano Y tomar también Del árbol de la vida Y coma y viva para siempre Así que ahora el Señor Dios dice He aquí el hombre Es como uno De nosotros Sabiendo el bien y el mal Dios ahora Habla en plural Y no solamente Dios Habla en plural Sino que dice Como uno De nosotros O sea Dando la idea De que Dios Es un uno compuesto Dios es uno Pero es un uno compuesto Hay más de una persona En Dios Por eso Cuando Dios creó Al hombre En Génesis 1.26 Dice Y dijo Dios Hagamos Al hombre A nuestra Imagen Conforme a nuestra Semejanza Dios habla en plural Nuevamente Y esto concuerda Con el significado de uno Que estamos analizando En estos momentos Un uno compuesto Pero hay varios Versículos más Que podemos leer Al respecto Por ejemplo Hay una serie de versículos Donde nos dice La palabra de Dios Que Uno Significa más que ello En una ocasión José El hijo de Jacob Está en la cárcel Y Él allí Vio Conocí unas personas Que Tuvieron unos sueños Y entonces Estos individuos Le cuentan sus sueños Al faraón Una vez que son liberados Faraón también Por su parte Tuvo otro sueño Y entonces Y después Tuvo otro sueño más Tuvo dos sueños Y llama a José Para que José Le explique Que es lo que está Ocurriendo Así que José Está ante el faraón Y el faraón le cuenta Que él tuvo unos sueños Sumamente raros Soñó con unas espigas flacas Se comían Unas espigas gruesas Y después tuvo otro sueño más Curioso por demás Se lo cuenta a José Y José Le va a explicar Lo que esos sueños Significan Siete espigas flacas Comiéndose Siete espigas gruesas Y siete vacas flacas Comiéndose Siete vacas gordas Llega José Ante el faraón Y le dice En Génesis 41 25 y 26 Los dos sueños De faraón Son uno Dios ha anunciado A faraón Lo que él va a hacer Las siete vacas buenas Son siete años Y las siete espigas buenas Son siete años Y los dos sueños Son uno Así que ahora José le dice a faraón Dos es igual a uno Dos sueños Equivalen a uno Son prácticamente Dos visiones Del mismo evento Así que encontramos Otra vez Evidencia en la Biblia Que justifica Que uno necesariamente No significa uno En singular Pero ahí No se queda la cosa Hay otros versículos más En el libro de Ezequiel Capítulo Treinta y siete Versículos Diecinueve Al O diecisiete al Diecinueve Encontramos otro pasaje Revelador Que nos ilustra Sobre este tema También Ezequiel Capítulo Treinta y siete Aquellos que están En sus casas También Pueden acompañarnos Buscando en la Biblia Estos versículos Igualmente Los hermanos Y hermanas Y jóvenes Y señoritas Que se encuentran Aquí presentes En el día de hoy Aquí en el libro De Ezequiel Treinta y siete Vamos a leer El pasaje completo O del dieciséis Al diecinueve Y tu hijo de hombre Toma una vara Y escribe en ella Para Judá Y para los hijos De Israel Sus compañeros Toma luego otra vara Y escribe en ella Para José Vara de Efraín Y para toda la casa De Israel Y sus compañeros Júntalas La una con la otra En una sola vara Para que sean Una sola En tu mano Y cuando los hijos De tu pueblo Te hablen diciendo No nos explicarás Que quieres decir Con esto Diles Así dice el Señor Dios He aquí tomaré La vara de José Que está en la mano De Efraín Y las tribus De Israel Y sus compañeros Las pondré Con aquella Con la vara De Judá Y las haré Una sola vara Y serán una sola En mi mano Aquí encontramos Otra vez Otro pasaje Donde Dios Toma el reino Del norte Y el reino Del sur Prácticamente Y los hace uno El reino Se dividió Luego de la muerte De Salomón Y ahora Dios Promete Que de ambos grupos Hará uno Dos Es igual a uno Nuevamente Finalmente Hay un pasaje Que el modalismo Específicamente Tergiversa malamente Juan capítulo 10 Y versículo 30 Jesús Dice unas palabras Que para ellos Son el fundamento De su doctrina Donde ellos afirman Que el padre Y el hijo Son la misma persona Veamos Que dice el versículo En San Juan Capítulo 10 Y versículo 30 Dice allí Yo y el padre Uno Somos Yo y el padre Somos uno Jesús está diciendo El padre Y yo O yo Y el padre Somos uno Una lectura superficial De este versículo Podría confundir Algunas personas Como ha ocurrido Con nuestros amigos Modalistas Y ellos pueden decir Este versículo Significa Que el padre Y el hijo Son una misma cosa Y eso concuerda Con Deuteronomio Capítulo 6 Y versículo 4 Donde dice Que Jehová Uno es Por lo tanto Los trinitarios Están malamente Equivocados Cuando afirman Que padre Hijo Y Espíritu Santo Son un solo Dios Verdadero Totalmente equivocados Dicen ellos Pero Este versículo Tiene su explicación Jesús mismo Se encargó De explicar Este versículo Para que no hubiese duda En los lectores De la Biblia En el libro De San Juan Capítulo 17 Del versículo 20 Al versículo 23 Encontramos La explicación De las palabras De Jesús Cuando Jesús dijo Yo y el padre O el padre y yo Somos uno Que quiso decir Jesús Con esa frase Con esa expresión Veamos Dice allí en Juan 17 20 al 23 Mas no ruego Solo por estos Sino también Por los que han de creer en mí Por la palabra de ellos Para que todos Sean uno Como tú Padre Estás en mí Y yo en ti Que también ellos Estén en nosotros Para que el mundo Crea Que tú me enviaste La gloria que me diste Les he dado Para que sean uno Así como nosotros Somos uno Yo en ellos Y tú en mí Para que sean Perfeccionados En unidad Para que el mundo Sepa que tú me enviaste Y que los amaste Tal como me has Amado A mí Cristo está orando Al padre Por sus discípulos Y en esta oración El padre Le pide O el hijo Le pide al padre Que sean uno Los discípulos Como En perfecta Unidad Y Jesús dice Que ellos O sea mis discípulos Sean uno Como tú Y yo O padre Somos uno Así que aquí tenemos Otra vez La expresión uno Con un sentido Mucho más claro Perfecta Unidad Cuando Cristo Dice el padre Y yo O yo Y el padre Uno somos Realmente Lo que Jesús Dice es Somos Perfectamente Unidos Obramos En perfecta Unidad Ahora Hasta aquí Vamos Lo más de bien Como explicamos Nosotros ahora Con la palabra De Dios Con la Biblia Que si Dios Es uno Como surgió Esa idea De que son tres Como surgió La idea De una deidad Triuna De una deidad Compuesta Por tres personas Y que llamamos Un Dios Vamos a ver Algunos pasajes Que nos aclaran Esta situación El primero de ellos Es San Juan Capítulo 1 En San Juan Capítulo 1 Versículo 1 Dice En el principio Existía el verbo Y el verbo Estaba con Dios Y el verbo Era Dios Aquí está hablando De dos personas De Dios Y de el verbo El versículo Comienza con la expresión En el principio Lo mismo que hace El libro de Génesis Pero este principio Se refiere Al momento En que Dios Comenzó a crear Al momento En que Dios Dio inicio A la obra creadora En ese principio Cuando la obra creadora Dio comienzo Ya el verbo Ya el verbo Existía El verbo No es otro que Cristo En el versículo 14 Dice Que aquel verbo Fue hecho carne Y habitó Entre nosotros Y vimos su gloria Gloria como del Unigénito Del Padre Lleno de gracia Y de verdad Así que cuando Todo dio comienzo Ya el verbo Existía En el libro De Colosenses Capítulo 1 Y versículo 17 Dice que Cristo Es antes Que todas las cosas Y que todas las cosas Subsisten en él Cristo no tuvo comienzo Cristo no fue creado Cristo existía Cuando todo dio comienzo Cuando las criaturas Llegaron a la existencia Ya el verbo existía Ha existido Por la eternidad Esta expresión Existía O era Algunas Biblias No escriben existía Sino que traducen La palabra en griega Que es un imperfecto Lo traducen por era En el principio Era el verbo Pero la idea es De existir Es el verbo Cero estar El verbo existía Y esta expresión En En imperfecto Implica existencia Continua Una existencia Continua en el tiempo Hacia el pasado Y hacia el futuro Y también en el presente Por lo tanto Cuando Juan dice En el principio Era O existía el verbo Está hablando De existencia Eterna Existencia Perpetua En el tiempo En la eternidad Lo que claramente Implica Implica Que el verbo No tiene origen El verbo No fue creado Así que entonces Luego Dice en el versículo 18 Nadie Ha visto Jamás A Dios A Dios Nadie lo ha visto Nadie Lo que conocemos De Dios Del Padre Lo conocemos A través De la revelación Que nos ha dado El Hijo Que es Cristo Jesús Vamos a ver ahora Varias cosas Que son importantísimas Por demás Que nosotros Tenemos que entender Para poder Entender Y descifrar El enigma De la Deidad Ya dijimos Que uno En Deuteronomio Capítulo 6 Y versículo 4 Es un uno Compuesto Y dimos Ofrecimos La evidencia Escritural Al respecto Luego Jesús mismo Explica el Shema De Dios es uno En términos De perfecta Unidad Cuando el dijo Yo y el Padre Uno somos Está hablando En términos De perfecta Unidad No de unicidad Sino de unidad Que son dos cosas Completamente Diferentes Si el Padre El Hijo Y el Espíritu Santo No conforman La Deidad Porque entonces En el libro De San Mateo Capítulo 28 Y vamos a hacer Aquí una pequeña Transición San Mateo 28 Versículo 19 Aquí Jesús Le dice a los discípulos Ir pues Y hacer discípulos De todas las naciones Bautizándolos En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Si Dios Es una sola Persona ¿Por qué dicen En nombre No dicen los nombres En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Porque estos tres Son nombres Funcionales Son nombres Que ellos Adquirieron Para poder Elaborar Y desarrollar El plan de salvación Como veremos Más adelante En esta serie Si no fueran Tres personas Los que componen La Deidad Sería absurdo Bautizar En el nombre De tres Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo No haría Sentido ninguno No haría Ningún sentido Bautizar En el nombre De tres personas Si solamente Dios Es una sola persona Pero la cosa No queda aquí Hay otros versículos Que nos ayudan A entender Este tema En una forma Más clara Por ejemplo En el libro Segunda Los Corintios Capítulo 13 Y versículo 14 Encontramos otro pasaje Revelador Aquí hay una bendición Epistolar El apóstol Pablo Culmina su epístola Su segunda epístola A los Corintios Con una bendición Epistolar Y mira lo que les dice La gracia Del Señor Jesucristo El amor De Dios Y la comunión Del Espíritu Santo Sean Con todos Vosotros Este versículo Presenta Al hijo Como la fuente De gracia Al padre Como la fuente De amor Y al Espíritu Santo Como la fuente De nuestra comunión Con Dios Y de nuestra comunión Los unos con los otros Así que aquí El apóstol Pablo Da una bendición Epistolar En el nombre Del padre Del hijo Y del Espíritu Santo Sería absurdo Que yo le dijera A mi padre Padre bendíceme Y que Porque yo quiero La bendición De mi padre Y mi padre Me dijera Que el vecindario Entero te bendiga Se dan cuenta O sea El vecindario No es Dios El vecindario No es el padre De la misma forma Aquí tenemos Que hay una bendición De parte De la divinidad En términos De padre Hijo Y Espíritu Santo Una bendición Triuna Porque Dios El Dios bíblico Es triuno Ok Hay otro pasaje más En el libro de Judas Otra bendición Epistolar Judas está allí Pegadito Pegadito al Apocalipsis Y en el libro de Judas Versículos 20-21 Ya que esto es un solo Capítulo Nada más Encontramos Otra bendición Epistolar Epistolar Que este autor De la Biblia Que por cierto No fue Judas El que se ahorcó Este Judas Se identifica A sí mismo Como hermano De Jacobo Que fue presidente Del concilio De la iglesia De Jerusalén Y aquí En Judas Que es un solo capítulo Versículos 20-21 Dice Lo siguiente Pero vosotros Amados Edificándoos En vuestra Santísima fe Orando en el Espíritu Santo Conservados En el amor de Dios Esperando ansiosamente La misericordia De nuestro Señor Jesucristo Para vida eterna Dice Orando en el Espíritu Santo Y vuelvo y repito otra vez La palabra amor Y la asocia con el Padre Y el amor de Dios Y luego entonces Habla también De la misericordia De nuestro Señor Jesucristo Otra bendición epistolar En el nombre de los tres No hiciera sentido Alguno Si Dios fuera Una sola persona Que sus apóstoles O que estos apóstoles Estuviesen Ofreciendo la bendición epistolar En el nombre de tres Dios bendice El Espíritu Santo Bendice El Hijo bendice Esa es la implicación Que encontramos acá También en la Biblia Encontramos Saludos Epistolares Triunos Hay varios pasajes Aquí Donde se los indica Que Los apóstoles También Cuando escribían Sus epístolas Saludaban En el nombre De la Deidad Triuna Por ejemplo En primera Pedro Capítulo 1 Y versículo 2 Dice Según el previo Conocimiento De Dios Padre Por la obra Santificadora Del Espíritu Para obedecer A Jesucristo Y ser rociados Con su sangre Que la gracia La paz O sean Multiplicadas Así que aquí Encontramos Al apóstol Pedro Dirigiéndose a las iglesias De la dispersión A la iglesia Del Ponto De Galacia De Capadocia De Asia De Vitinia Y a todas las iglesias Él les envía Este epístola Y entonces Se las envía Con un saludo epistolar En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Porque son tres No son dos No es uno Son tres Tres divinas personas Que conforman Una Deidad El único Dios Verdadero El Dios Verdadero ¿Ok? Hay otro Saludo epistolar En el último libro De la Biblia En Apocalipsis Capítulo 1 Versículos 4 y 5 Dice allí Juan a las siete iglesias Que están en Asia Gracias a vosotros Y paz De aquel que es Y que era Y que ha de venir Y de los siete espíritus Que están delante De su trono Y de Jesucristo El testigo fiel El primogenito De los muertos Y el soberano De los reyes De la tierra Al que nos ama Y nos libertó De nuestros pecados Con su sangre En esta salud Epistolar Vuelve nuevamente El apóstol A mencionar Al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Lo cual no haría sentido Alguno Si solamente Dios Fuera una sola Persona Ahora Para nosotros Comprender Por qué hay Padre Hijo y Espíritu Santo Y qué hacen ellos Cómo trabajan ellos Tenemos que ir a las escrituras Lo primero que tenemos Que entender es Que ya leímos En Juan capítulo 1 Y versículo 18 Que al Padre Nadie Absolutamente nadie Le ha visto jamás Y que lo que conocemos Del Padre Mis hermanos Y amigos Lo conocemos A través De la revelación Que nos ha dado El Hijo Acerca del Padre Así que al Padre Nadie lo ha visto jamás El Hijo vino Como representante Del Padre Y qué podemos decir Del Espíritu Santo En el libro De San Juan El Evangelio según San Juan Capítulo 14 Cristo estaba ya En el ocaso De su ministerio Ya pronto Iba a ser crucificado Ya pronto Se marcharía A la casa De su Padre De donde vino Y ahora Está allí Con sus discípulos Y él le dice A los discípulos Yo a ustedes No los voy a dejar solos De ninguna manera Yo voy a enviar Un representante mío Que esté con ustedes Y entonces En San Juan Capítulo 14 Versículo 16 Jesús dijo Yo rogaré al Padre Y él os dará Otro Consolador Para que esté Con vosotros Para siempre Es decir Dice el 17 El Espíritu de verdad Aquí en el mundo No puede recibir Porque ni le ve Ni le conoce Pero vosotros Si le conocéis Porque mora con vosotros Y estará En vosotros Así que ahora El Padre Envía al Hijo El Hijo Cumple su misión Asciende al cielo Y el Hijo Entonces envía Al Espíritu Santo Como su representante Así que los tres Trabajan En perfecta unidad A nuestro favor Son tres No dos Ni es uno ¿Quién era Jesús Antes de venir a la tierra? ¿Quién era? ¿Qué hacía él En el cielo? En el libro De Filipenses Capítulo 2 Ya en el próximo tema Estaremos Hablando de Jesús Específicamente En un tema Y del Espíritu Santo Específicamente En otro tema Hoy estamos dando Un tema bastante general Donde vamos a hablar De los tres En términos De la deidad Y que papel juega Cada uno de la deidad Y como trabaja la deidad En el libro De Filipenses Capítulo 2 Versículos 6 al 8 El apóstol Pablo Dice lo siguiente El cual Hablando de Jesús El cual Aunque existía En forma de Dios No consideró El ser igual a Dios Como algo A que aferrarse Sino que se despojó A sí mismo Tomando forma de siervo Haciéndose semejante A los hombres Y hallándose En forma de hombre Se humilló a sí mismo Al hacerse obediente Hasta la muerte Y muerte de cruz Dice el apóstol Pablo Que Cristo Antes De existir Como hombre En este planeta Existió en el cielo En forma De Dios Antes de Cristo Venir a la tierra Él era el verbo ¿Cuál le llama el verbo? Que estaba con Dios Y que también Era Dios Y ahora El apóstol Pablo Dice Que aquel El Cristo Que ellos predicaban Antes De venir a la tierra Existió Como Dios En el cielo En forma de Dios En el cielo Junto al Padre Pero que él Voluntariamente Se ofreció A sí mismo En el libro De Hebreos Capítulo 9 Y versículo 8 Dice como fue Este suceso En Hebreos Capítulo 9 Y versículo 8 Dice como fue Que Cristo Decidió O como fue Que Cristo Quiso O se ofreció Para morir Por nosotros Dice aquí Como él lo hizo En Hebreos 9 14 Cuanto más La sangre de Cristo El cuerpo El Espíritu Eterno Se ofreció A sí mismo Sin mancha Dios Purificará Vuestra conciencia De horas muertas Para servir Al Dios vivo Cristo Se ofreció Mediante El Espíritu Santo Fíjense como La unidad Se vi Claramente aquí El Hijo A través del Espíritu Santo Se ofrece Ante el Padre Y dice Yo voy A tomar El lugar De Adán Y de Eva Yo voy a tomar El lugar De la raza caída Adán y Eva Pecaron Dios le dijo A Adán y a Eva Cuando coman De esa fruta Si es que comen Si se desobedecen Y comen esa fruta Van a morir El día que coman De ese fruto Ustedes van a morir Hasta llegar a su existencia Adán y Eva Comieron de ese fruto Y no se murieron No les pasó No les pasó nada Sería que la serpiente Tenía razón Cuando la serpiente Le dijo a Adán y a Eva No moriréis No Lo que ocurrió fue que Cristo El Verbo en este caso Se ofreció Mediante el Espíritu Eterno Se ofreció Para morir Por nosotros Y dijo Yo voy a morir Yo voy a morir Por ustedes Por la raza humana Y gracias a ese ofrecimiento Que hizo Cristo Antes de los tiempos eternos Usted y yo Estamos vivos En el día de hoy Y Adán y Eva No murieron Porque si Adán y Eva Hubiese muerto En ese momento La raza humana Quizás como existe hoy en día No existiese De ninguna forma De ninguna manera Así que en Filipenses Capítulo 2 Dice que Cristo Existía En forma de Dios O sea como Dios Pero no consideró Esa igualdad No consideró Su posición Como Dios Juntamente con el Padre Para decir Voy a convertirme En una criatura Voy a nacer Como nacen los hombres Como un niño Como un bebé indefenso Imagínese usted El Rey de Reyes Y Señor de los Señores El Soberano Del Universo Ahora Consciente En descender Y nacer De una Virgen El que tiene Todo el poder A vida y por haber Ahora está allí A la merced De unos seres humanos Para que lo alimenten Y para que lo cuiden Para que lo protejan Para que velen por él Para que lo críen Totalmente dependiente De un hombre Y de una mujer De María y de José Aunque nació Mediagrosamente Mediante la intervención Directa de Dios José no tuvo que ver nada Con ese nacimiento Por si acaso Ok Pero entonces Cuando Cristo Se hace hombre Para Cristo Se hace hombre Que hizo Jesús Se despojó A sí mismo Tomando forma De siervo Esta expresión Forma de siervo Es sumamente interesante Implica un sometimiento El rey de reyes Y señor de los señores El que comandaba Las huestes angelicales En el cielo Consciente En convertirse En el esclavo O sirviente Del padre En eso consistió La humillación De Jesús El que existió En forma De Dios Ahora va a existir En forma De siervo Que bajón De rango El autor De la vida Consintió En volverse Una criatura Una creación Y todo Por amor a ti Y por amor a mi Porque Dios Es amor Así que entonces Dice el versículo 8 Que se humilló A sí mismo Hasta la muerte Y muerte De cruz Asombroso Por demás Este pasaje Asombroso Por demás Ahora ¿Cómo se logra Todo esto? Porque esto Conlleva una serie De elementos Que nosotros No podemos pasar Por alto Yo quisiera en este momento Hacer un pequeño resumen Para estar seguro Ustedes me están siguiendo Antes de seguir adelante Resumamos Lo que hemos dicho Está aquí Porque ya llevamos Prácticamente cerca De 40 minutos Hablando Y no quiero Que me pierdan El hilo Explicamos Con la Biblia Que la expresión Uno Habla de perfecta Unidad Y dimos varios versículos Leímos varios versículos Donde dos Es igual a uno Leímos un pasaje Revelador En San Juan Capítulo 17 Versículos 20 al 21 Donde Cristo dice Que los discípulos Son uno En perfecta unidad De la misma forma De la misma forma Que el Jesús Y el Padre Son uno En perfecta unidad Y en perfecta comunión Y en perfecta armonía Luego vimos Que hay saludos Y bendiciones epistolares Triunas Hay una fórmula O sea mediante Mediante el Espíritu Santo Se ofrece Ante el Padre Fíjense como la Deidad Trabaja unida Desde el mismo momento Del que se elabora El plan de salvación Fíjense como la unidad Triuna Trabaja unida también Cuando Jesús Fue a nacer En el libro de San Lucas Capítulo 1 Versículo 35 María Le hace una pregunta Al ángel Porque María Era una muchacha Señorita Desposada con José Y el ángel Gabriel Le dice Tú vas a quedar Embarazada María Y María Le dice al ángel Pero como Si yo no conozco Barón Eso es imposible Yo no me he casado Todavía Yo no puedo quedar Embarazada Así porque si Como será esto Entonces Lucas 1 Versículo 35 Respondiendo el ángel Le dijo El Espíritu Santo Vendrá sobre ti Y el poder Del Altísimo O sea del Padre Te cubrirá Con su sombra Por eso El Santo Niño Que nacerá Será llamado Hijo de Dios Aquí están los tres Otra vez El Espíritu Santo Que es el poder Del Altísimo Te cubrirá Con su sombra Y darás la luz A un niño Que será El Hijo de Dios Cristo se convirtió En el Hijo De Dios Al nacer El Verbo Consintió En hacerse Una criatura Y se convirtió En el Hijo De Dios Ok En ocasión Del bautismo De Jesús Ocurre lo mismo En San Mateo Capítulo 3 Llegamos al Evangelio Adelante Leamos el relato Entonces Jesús Llegó De Galilea Al Jordán A donde estaba Juan Para ser bautizado Por él Pero Juan Trató de impedirse Lo diciendo Yo necesito Ser bautizado Por ti Y tú vienes a mí Y respondiendo Jesús le dijo Permítelo ahora Porque es conveniente Que cumplamos Así toda justicia Entonces Juan Se lo permitió Después de ser Bautizado Jesús salió Del agua Inmediatamente Y aquí Los cielos Se abrieron Y él Vio Al Espíritu De Dios Que descendía Como paloma Y venía Sobre él Y aquí Se oyó Una voz De los cielos Que decía Este es mi Hijo amado En quien me He complacido Así que ahora Tenemos aquí Nuevamente Al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Unidos Trabajando Perfecta unidad En ocasión Del bautismo De Jesús Jesús Sale del agua Se arrodilla A orar Los cielos Se abren El Espíritu Santo Desciende En forma Como en forma De paloma Y entonces Se posa Sobre Jesús Dice El apóstol Pedro En el libro De los hechos Que ese fue El ungimiento De Jesús Con el Espíritu Santo Para comenzar O dar inicio A su ministerio Como Mesías Que comenzó A partir Del momento De su bautismo No antes Por eso es que La Biblia No menciona nada Acerca de los años Previos Menciona muy poco Se menciona El nacimiento De Jesús Se menciona Algo de la leñez De Jesús Cuando él se perdió En el templo Que tenía 12 años Y de ahí Para adelante No se menciona Absolutamente Nada de Jesús Hasta que llegamos Al episodio este De Juan el Bautista ¿Por qué? Porque eso no es lo importante El Evangelio según San Juan Dice Que en el último versículo Del libro Del último capítulo En esos últimos versículos Que si se fuera a escribir Todo lo que Jesús hizo No había libro Sobre libro De tantos libros Que se escribieran Sobre la historia de Jesús La Biblia registra O los evangelios Registran Lo más importante Lo pertinente A nuestra salvación Así que entonces Aquí Mateo retoma A Jesús En ocasión del bautismo Y los presenta Allí a los tres Padre Hijo Y Espíritu Santo En ocasión Del bautismo De Jesús Lo vimos en el Evangelio De Lucas Padre Hijo Y Espíritu Santo En ocasión Del nacimiento De Jesús Miren En primera Pedro Capítulo 3 Y versículo 18 Encontramos otro pasaje Revelador Por demás En primera Pedro 3.18 Un pasaje que ha sido Tan mal interpretado Tan mal leído Por tantos Es el pasaje Más difícil De la epístola De primera de Pedro Y uno de los pasajes Más difíciles De entender De interpretar En toda la Biblia En primera Pedro Capítulo 3 Versículo 18 Dice Porque también Cristo murió Por los pecados Una sola vez El justo Por los injustos Para llevarnos a Dios Muerto en la carne Pero vivificado Por el Espíritu Así que en este versículo Encontramos Tres o la vez Cristo murió ¿Ok? Para llevarnos ¿A dónde? A Dios Pero fue resucitado ¿Cómo? Por el Espíritu Santo Algunas Biblias Traducen este versículo De otra forma Por ejemplo Dicen Muerto en la carne Pero vivificado En espíritu Y algunos Creyentes De algunas Otras denominaciones Dicen que eso significa Que Cristo murió En la carne Pero resucitó Con un cuerpo espiritual Con otro cuerpo Un cuerpo espiritual Diferente En espíritu Eso crea un problema Porque cuando Jesús Resucitó Él se apareció A sus discípulos Con las heridas En las manos Y en su costado Y en sus pies Y él mismo dijo Miren que yo mismo soy Yo no soy un espíritu Allá en San Lucas Capítulo 24 Donde pueden leer Ese relato Entonces Cuando yo analizo El versículo Yo cuando veo Esa incongruencia De opiniones Pues entonces Hay que hacer Lo que se llama Exégesis Cita el texto Original El texto griego Y me encuentro Que la palabrita Que se traduce ahí En espíritu O por espíritu En otras versiones Es la palabra griega Neumatí Neumatí es un dativo Y es un dativo De instrumento Ok Es un dativo Singular Simple Que se debe traducir Mejor Por el espíritu Hay varios versículos Más Donde esta expresión De neumatí Aparece En En Gálatas Por ejemplo Y Y en Romanos 8.13 Esa misma expresión Griega aparece Y se traduce Por el espíritu Así que ahora Aquí dice Que Jesús murió Y que fue resucitado Por el espíritu Santo En el libro De los hechos Dice que el padre Les resucitó Como les resucitó A través Del poder Maravilloso Del espíritu Santo Así que nuevamente Vemos aquí La deidad triuna Trabajando Al unísono En perfecta Unidad En perfecta Armonía En ocasión De la planificación Del plan de salvación El hijo Le comunica Al espíritu Santo El espíritu Santo Entonces Mediante El espíritu Santo Cristo Se ofrece Como nuestro Sustituto Y garantía Y ahí están Los tres Desarrollando Elaborando El plan De salvación Juntos En ocasión Del nacimiento De Jesús Los tres Entran en acción Nuevamente Y Cristo Consciente En nacer De una virgen Como un niño Indefenso Pobre El rey de reyes Y señor De los señores El creador Y dueño De todo el universo De lo habido Y por haber Consciente En hacerse pobre Siendo rico Se hizo pobre Para que usted Y yo Nos enriquecísemos De su pobreza En una ocasión Judas Un discípulo Muy ambicioso Va donde Jesús Y le pregunta Señor ¿Dónde moras? Y Jesús Le dice Las aves Tienen sus nidos Los osos O las zorras Tienen sus guaridas Mas el hijo Del hombre No tiene donde Recostar la cabeza Murió En una cruz Murió Y fue crucificado En una cruz Que no era para él Ni siquiera Tenía un sepulcro Dios tuvo que tocar El corazón De José De Matea Para que le prestara Un sepulcro Donde fuese enterrado Así de pobrecito Fue Jesús Siendo rico Se hizo pobre Y de esa pobreza Tú y yo Nos enriquecemos Para gloria Y honra de Dios Hay otro versículo más Que queremos Seguir analizando En el libro De Romanos No, 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 no Tenemos que volver otra vez No se nos puede olvidar A San Juan capítulo 14 Porque hicimos aquí Un pequeño paréntesis Para hablar de Jesús Vamos a hablar Con el Espíritu Santo Para ver que dice La Biblia del Espíritu Santo En San Juan capítulo 14 Y versículo 16 Nuevamente Porque empezamos A analizarlo Y nos fuimos Con este paréntesis Acerca de Jesús Para nosotros Comprender Cómo funciona La Deidad Triuna Cómo es que trabajan Al unísono Aquí en Juan 14 Dice Cristo dice Yo O sea Cristo Rogaré Al Padre A Dios Para que os dé Otro Consolador O sea Al Espíritu Santo Este versículo Es importante Por demás Porque Los Vinitarios Dicen Que el Padre Y el Hijo Son solamente Dios Y que el Espíritu Santo Es Cristo mismo Este versículo Rechaza Esa aseveración Porque Él dijo El otro Consolador La palabra otro Es un adjetivo En este versículo No es un adverbio Si Juan hubiera Escrito la palabra Otro Como adverbio Hubiera dicho El Espíritu Santo Soy yo De otra forma O de otra manera Pero Juan no escribió La palabra otro En forma adverbial Sino en forma adjetival Como adjetivo Es otro Otra persona No soy yo mismo El Espíritu Santo Es otro Consolador Y no solamente eso Esa palabra otro A los Es importante Que lo analicemos También Porque en el idioma griego Hay dos palabras Para otro A los Y heteros En español Decimos heterosexual La palabra griego Heteros Heterosexual Significa En este caso Que yo soy heterosexual O sea Yo me enamoro De una persona Del sexo opuesto Eso es heterosexual Un hombre Se enamora De una mujer Un hombre es heterosexual Cuando se enamora De una mujer Una mujer es heterosexual Cuando se casa O tiene su gusto O su atracción Por un hombre Se dan cuenta Pero A los Significa Otro De la misma Clase De la misma Naturaleza De la misma Esencia Cristo está diciendo Que el Espíritu Santo Es otro Consolador Otro paracletos Otro intercesor Otro abogado De la misma Naturaleza Que él O sea Que es divino Por eso En el libro de Hechos Capítulo 5 Versículos 3 y 4 Cuando Pedro Hablaba con Ananías y Zafira Dice no han mentido A los hombres Sino a Dios Al decir Que le mintieron Al Espíritu Santo Mentir al Espíritu Santo Es lo mismo Que mentirle a Dios Porque el Espíritu Santo También es divino Y también es Dios La Biblia Lo presenta En esa forma Clara Y llanamente Ok Así que entonces Sigue diciendo El pasaje Lo siguiente Versículo 18 No os dejaré Huérfanos Vendré A vosotros ¿Qué significa esto De vendré A vosotros? Muchos dicen No Es que Cristo Es el mismo Espíritu Santo Dicen los binitarios Y él Se iba Pero vendría En forma de Espíritu Santo Como también dicen Los unicitarios O modalistas No señores Este versículo dice Que Cristo Iba a enviar Al otro Consolador Para que estuviese Con sus discípulos Porque no los quería Dejar solos Era su representante Por ejemplo Dios Le dijo a Moisés Cuando fue Ante Faraón Tú serás como Dios Ante Faraón Y Aarón Será como tu profeta No es Que Moisés Era Dios Sino que Moisés Iba como representante De Dios A hacer las veces De Dios Ante Faraón Ante el Faraón egipcio Y aquí tenemos Lo mismo Cristo envía El Espíritu Santo Como su representante Voy a darles un ejemplo Claro El presidente De Estados Unidos Envía a su representante Su delegado A las Naciones Unidas Ese delegado No puede ir allí A hablar Lo que él quiera hablar Lo que a él Le venga en gana E inventar Pólizas O inventar Pólizas O asuntos Como él quiera No Ese representante Está allí Representando Nada más y nada menos Que al presidente De los Estados Unidos Y América Y ese representante Tiene que allí Representar dignamente A ese presidente En base A base de pólizas Y de todo lo que vaya a decir Porque él está haciendo Las veces del presidente Él está allí En lugar del presidente Cuando el presidente No puede ir Envía a su representante Y ese representante Hace las veces De presidente Pero ese representante No es el presidente Es otra persona Totalmente diferente Lo mismo ocurre Con el Espíritu Santo Él es enviado Es enviado El Consolador Es enviado Como es representante De Cristo Él hace las veces De Cristo Pero no es Cristo ¿Por qué? Porque aquí dice Más adelante En San Juan Capítulo 15 Y versículo 26 Cuando venga El Consolador A quien yo A quien yo enviaré Del Padre Es decir Al Espíritu de verdad Que procede del Padre Él dará Testimonio Acerca de mí Y luego En el capítulo 16 De San Juan Versículo 7 Pero yo os digo La verdad Os conviene Que yo me vaya Porque si no me voy El Consolador No vendrá a vosotros Pero si yo me voy Os lo enviaré Y cuando él venga Dice el 8 Convencerá al mundo De pecado De justicia Y de juicio De pecado Porque no creen en mí De justicia Porque yo voy al Padre Y no me veréis Más El Espíritu Santo No puede ser Jesús Él dice Yo me voy Y ustedes a mí No me van a ver más Van a A comunicarse conmigo A través de mi representante El Espíritu Santo El Espíritu de verdad Y saben a qué viene Al Espíritu Santo A dar testimonio De mí Yo dice Jesús Yo voy a rogar Al Padre Y el Padre Una vez que Escuche mi oración Va a enviar Al Espíritu Santo Ahí tenemos a los tres Otra vez trabajando En perfecta unidad Padre Hijo Y Espíritu Santo Luego entonces En este capítulo 14 Regresamos otra vez Al capítulo 14 Y versículo 23 Jesús respondió Y le dijo Si alguno me ama Guardará mi palabra Y mi Padre lo amará Y vendremos a él Y haremos con él Morada Qué promesa tan maravillosa Jesús dijo Que si nosotros Amamos A Dios Y decidimos Como fruto de ese amor A Dios Guardar Obedecer su palabra El Padre Y el Hijo Harán morada En nosotros Ahora entiendo yo Las palabras del apóstol Pablo Cuando dice en 1 Corintios Capítulo 6 Que nosotros Somos templo Del Espíritu Santo Y que el Espíritu Santo Mora en nosotros En Romanos 8-9 Dice Que si el Espíritu Santo No mora en nosotros No somos de Cristo Porque a través De la morada Del Espíritu Santo También el Padre Y el Hijo Moran en nosotros Por la fe Qué maravilla Dios Trabaja en perfecta unidad Para nuestra salvación Y trabaja con nosotros También en nuestra santificación Están allí caminando con nosotros Están pendientes a nosotros Nos protegen Nos cuidan Nos enseñan Nos guían Qué maravilla La palabra de Dios Dice claramente Que Dios Es amor Y fue ese amor Lo que motivó a Dios A salvar A la raza caída Así que Uno dice Yo voy a ser el Padre Me quedo acá arriba Representando la Deidad Otro dijo Yo voy a ser el Hijo Voy a bajar Voy a descender Y voy a morir Por la raza humana Y otro dijo Yo voy a estar En el medio Entre ustedes dos Voy a ser el El dínamo El motor El agente Que va a estar Ayudando A que todo esto Se trabaje En una forma Perfecta Y armoniosa Mis amigos Mis hermanos De tal manera Amor Dios al mundo Que dio a su Hijo Único Para que todo aquel Que le cree No se pierda Más tenga Vida eterna Dios Es amor Dios Lo dio todo Por nosotros Qué sacrificio Cristo Dejó su trono Y su corona Para venir A morir por nosotros Estás tú dispuesto A dejarlo todo Por Jesús Estás tú dispuesto A dejarlo todo Por seguir sus pasos Es nuestro deseo De oración Que así sea Que Dios Te bendiga Y te guarde Por otros Resultate Creer Y te guarde Más Dejú ¡Gracias por ver el video! Los pacientes que escuchan música suave, como la barroca, durante la cirugía sufren menos pérdida de orientación y experimentan una recuperación más rápida. Los cuartos de recuperación y cuidados intensivos son muy ruidosos, irónicamente no tienen una atmósfera que produce salud. Después de una cirugía y mucho medicamento pesado, el ruido puede causar molestia y ansiedad. Por eso es que la música calmada puede ayudar a una recuperación dramática. Unos días antes de la cirugía, prepárate para tu operación. Consigue un álbum de música suave, barroca o música clásica. Puede ser que este no sea tu estilo de música favorito, pero es el mejor para esta situación. La música popular, música rápida o vocal no funcionan tan bien. Todos los días antes de la cirugía, escucha la música con los ojos cerrados al acostarte. Imagínate completamente recuperada y sana en un lugar seguro. Después pregunta si el hospital provee música en los cuartos de preparación, cirugía y recuperación. Si no la proveen, lleva tu propio toca CD con audíferos. Pídele al doctor y las enfermeras, si es posible, que continúen tocando la música durante todo el proceso. La hermosa música te dará paz y calmará tu mente, permitiendo que tu cuerpo permanezca ocupado en el trabajo de recuperación. Yo soy Isis España, recordándoles que Dios nos ha creado con un sentido musical. La hermosa música